¡Ay, si no me agacho, me va a pasar lo que el pedido! ¡Ay, siento como te hago sudado! ¿Estás bien, doble D? Bueno, me lo merecía. ¡Que alguien tú! ¡Ese diario es mío! ¡Ay, problemas! ¡Corran! ¡Ay, no le digo nada! Yo soy la analfabeta. Deberías alegrarte porque lo encontramos, Sara. ¡Todas las páginas están bateadas! ¡Leíste que quiero! ¡Qué bien, doble D! ¡Adiós, no me siento a los celos! ¡Azado, piensa, es tu hermana! ¡Estamos perdidos, Edith! ¡Usa es una combinación de cuños, arañalos, Sara! No hay algo que podamos hacer para que te sientas mejor. ¡Sara! ¡Quedo en media hora para que la saques! ¡Toma! ¡Ella nunca queda la bomba de máscara, Edith! ¡Cállate y comienza a masticar! ¡Edith! ¡Sara se está acercando! ¡Eso es así! ¡Me duele la boca! ¡Rápido, es una bomba! ¡Es una bomba, doble D! ¡Hasta la vista, enana! ¡Eh, regreso, le digo a mi mamá! ¡No le vayas a juntar a papás, Sara! ¡Ya te abogaron en el tuyo! ¡No, no, no, no! ¡Se lo hubiera amado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!